Gente más lúcidas del sistema educativo, que es María Laura Torre, secretaria de SUTEBA, CETERA, a quien siempre la consultamos. María Laura, Jorge Chamorro, en Página Abierta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ahí recién escuchábamos la propuesta de Miley, donde explica darle un cheque a la gente, un voucher, y que elija el colegio. Pero, ¿le podés explicar cómo sería el sistema y qué pensás de él, antes de profundizarlo, María Laura? Bueno, en realidad, a ver, para decirlo de la forma más sencilla, yo creo que con respecto al tema este de los vouchers sería muy interesante que le hagan una entrevista a Miley y pueda desarrollar lo que yo creo que no está en condiciones de la letra fina. Creo que no sabe demasiado bien de qué se trata. Sí, evidentemente, tiene un equipo de asesores que atrasan en términos de lo que implica la escuela voucher. ¿Por qué hay algo que atrasa? Porque en los países donde ya se probó, el más cercano nuestro es Chile, han fracasado en términos de lo que implica la educación pública para toda la sociedad. Miley es el producto, creo que de las deficiencias, fundamentalmente, de las políticas que tendrían hoy que dar respuesta en términos de políticas públicas a nuestra sociedad. Porque vos fijate que las propuestas que hace Miley, en realidad en esta elección de tercios, sale primero, pero es una elección muy pareja, entre tres fuerzas, lo que él plantea no da respuestas a las necesidades que hoy la gente tiene. Lo que hace es expresar, de alguna manera, la ausencia de aquellas respuestas, lo expresa de una forma a los gritos, lo expresa de una forma con bronca, y vos fijate que creo que la mayor virtud del voto que ha tenido esta fuerza a través de este personaje, que es un personaje construido, si uno mira, digo construido mundialmente, porque lo que expresa Miley acá ya tuvo expresiones en Brasil, en Italia, en España, o sea, no es algo en Estados Unidos también, con las características culturales de cada una de las regiones que hablo de los países, pero en realidad lo que esta fuerza plantea no es que le da respuesta a la necesidad de mejoras en términos de el trabajo, los salarios, la educación, sino que al contrario lo que hace es volver a recetas viejas que le dieron solamente respuesta a un sector minoritario en nuestra sociedad, y me voy ahora a los vouchers, que era lo que me preguntabas para no irme por las ramas. No, no, pero es importante. La pregunta que te haría yo, a propósito que vos dijiste mismo en los reportajes, no le preguntan la letra fina, ¿por qué fracasó en Chile? Para que la gente compare y después en una discusión de café pueda expresar la idea. Bueno, en principio, ¿por qué? Porque la propuesta de los vouchers no es una propuesta educativa, no es que mejora la calidad educativa o mejora la educación, sino que es una propuesta de corte económico. O sea, lo que se modifica es quién garantiza el presupuesto de la educación para todos, para todos los alumnos, alumnas de la República Argentina. Entonces ya no va a haber un presupuesto, por eso el SACA rompe el Ministerio de Educación porque no se necesita un ministerio, porque ese ministerio no va a tener presupuesto. Sino que va a ser a demanda. Ya no es un derecho. Ustedes recuerdan que en la Ley de Educación Nacional y en el caso nuestro de la Provincia de Buenos Aires, habla de que la educación es un derecho, y entonces uno dice, bueno, es un derecho que tiene que garantizar quién? Y el Estado. Y aparte la educación es obligatoria. ¿Obligatoria para quién? ¿Para los padres solamente mandar a los padres a la escuela? No, obligatoria que el Estado lo debe garantizar. Eso implica que haya escuelas en el conurbano bonaerense, escuelas en el interior de la provincia de Buenos Aires rurales, escuelas de islas, escuelas especiales. Bueno, escuelas, recordá que la obligatoriedad en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, es de salita de cuatro y en nuestro país desde Sara también de cuatro años a toda la escuela secundaria. Bueno, dicho esto, ¿cómo va a ser el voucher? Y bueno, ya no es un Estado que garantiza eso, sino que eso demanda. Los padres que deciden mandar a sus hijos a la escuela, si los mandan a una escuela estatal, van a recibir un cheque, que mi ley no dice cuánto. Primer punto. Primer punto, porque hay que discutir. Eso es parte del dinero que piensan implementar en educación, pero no solamente mi ley, ¿eh? No solamente mi ley. También hay que preguntárselo a Patricia Bullrich, la otra candidata, que también hace una mezclarada de la ciencia con el teléfono en términos de la educación y la relación con la ONG, la mercantilización de la educación. Entonces, a mí me dan un voucher, un ticket canasta, un vale. Yo con ese vale tengo dos opciones. O me voy a una escuela privada, pero la escuela privada, como pasó en Chile, me va a decir, no, pero para poder mandar a esta escuela privada, me tiene que dar este vale. Pero aparte tiene que poner más plata encima. Me imagino. Claro. Obvio. Me imagino que si me dan un cheque por año de 100.000 pesos y lo quiero mandar al Norclan, en el Norclan me va a decir, bueno, este es el 5% nomás, ahora le falta el 95%. Claro, pero si te vas al parroquial del barrio, te va a decir, no, pero mirá, esto representa un 70%, me tenés que pagar un 30%. Y las escuelas son privadas. No voy a privadas. Entonces, ¿qué hago? Voy con ese vale, con ese ticket canasta, con ese voucher, me voy a una escuela pública. Y entonces, en esa escuela pública, la cantidad de alumnos ponen cada uno esa plata. Y en Chile, ¿qué pasó? Se formaron consorcios, como si fuese un departamento, un edificio, consorcios que estaban compuestos por padres y también docentes, o también ONG, que tomaron esos vouchers, y son los que de alguna manera organizan esa escuela. Las escuelas después están ligadas, obviamente, a pruebas estandarizadas anuales, y cada escuela, por el propio gobierno, tenían en sus frentes, por decir de alguna manera, los semáforos. Los semáforos identificaban una escuela que tenía alto rendimiento, tenía medio o tenía bajo rendimiento. Y los padres iban eligiendo de acuerdo al semáforo. Si una escuela no era elegida por muchos padres, bueno, esa escuela terminaba, obviamente, cerrando, porque no tenía ya los vouchers para poder sostener el salario de los docentes, la infraestructura. Qué horrible. Perdón, María, perdón, pero qué feo. Me suena tipo nazi eso, porque me pregunto, en el mientras tanto, el chiquito que va a la escuela que tiene el semáforo, ponerle rojo, que sea malo. Qué horrible presensación llegar y ver el... No sé, me suena... Ya es feo el sistema, ya. Ya no me gusta el sistema, ¿no? No, bueno, porque tiene que ver con un sentido de oferta y demanda. Entonces, es a demanda, y yo te doy, de acuerdo a la demanda, te doy los vouchers que necesitas. Para nosotros es años luz. Por eso digo que son propuestas políticas que atrasan. No son propuestas políticas pedagógicas, que es decir, bueno, esto, la verdad va a ser, va a tener una virtud importante. Pero no, no, atrasa, ya fue probado. Y aparte, imaginemos esto, una escuela rural, que van de primero a sexto grado, suponete 11 alumnos. ¿Alguien imagina que con 11 alumnos, al menos que ese voucher se ha multiplicado por 10? Porque tiene que sostener una escuela rural. Bueno, son las escuelas rurales que sin ser voucher, terminó muchas de ellas cerrando Vidal. O te acordás las escuelas de islas que se cerraban porque no eran productivas. O sea, el concepto de productivo es cantidad de alumnos. No te imaginas que en la escuela de islas, obviamente, que no iba a haber por aula 30 alumnos porque eso hubiese implicado que en las islas viviera la cantidad de gente que hoy no vive. Sí, porque aparte también estaba habiendo el sistema sueco, sueco, ¿no? O el suizo, perdón, ¿cuál es el que...? No, suizo, el que también, digamos, fracasó. Fracasó, ¿no? Porque lo contábamos al comienzo del programa, esperando ya escucharte a vos. Uno de los fracasos principales es el tema de la cercanía. O sea, la familia tiende a llevar al chico lo más cercano de la casa, por razones de logística obvias. Y finalmente terminaban los más ricos de Suecia. Imaginate, si había diferencias en Suecia, imaginate lo que sería acá. Los más ricos terminaban no teniendo problemas, porque de última contrataban el microescolar o tenían auto o lo que sea. Los sectores de trabajadores de Suecia terminaban obligadamente llevándolos al colegio o si no, haciendo un desarraigo del chico. Ahora todo era muy complicado. Y en las pruebas PISA, que parece que son... Viste que para los liberales las pruebas PISA son la clave de todo. Bueno, Suecia retrocedió, vos corregime, ¿no? Parece que retrocedió enormemente. Hay una gran preocupación cómo retrocedió. Sí, retrocedió. Y lo más grave es que implica una inversión muchísimo mayor por el retroceso que tuvo. Entonces, yo creo que lo que no hay que... Uno puede discutir. Lo bueno es discutir. Claro. Lo que a mí me preocupa es que son agendas... Vos fíjate, yo conocí quiénes son los primeros que hicieron estos postulados, que son los mismos que están alrededor de mi ley, la Fundación Fiel, Yach, bueno, personajes que los conocí en los años 90. Lo leíamos y lo estudiábamos en los años 90, que me salaban de la calidad de las instituciones educativas, la libre elección. Y justamente era cuando... Bueno, nosotros me acuerdo que hicimos... Yo, obviamente, es que... Peinocanos, por eso puedo hablar de lo que estoy hablando. Ahora, si yo esto se lo explico a un alumno de un Instituto Superior de Formación Docente, que debe tener entre 23 y 24 años, y le hablo de los 90 sin explicarles de qué se trata, no le estoy diciendo nada. Es como cuando uno dice, volvemos al 2001. Claro, claro. Es decir, ¿qué pasión en el 2001 no había nacido? Dicen muchos... Los adultos que eligen votar a mi ley, yo creo que lo hacen desde quizás un convencimiento de esas políticas que quieran que vuelvan. Algunos se quedaron en que fue importante el uno a uno. Vos lo recordarás, ¿no? Por favor. Lo que le falta es el cierre, es uno a uno cómo terminó y quiénes eran los sectores que ganaron fuertemente. Acá hay un sector que representa los libertarios a nivel mundial que representan fundamentalmente la concentración de la riqueza. Sí, por las dudas recordarle a esos chicos, ¿no? Y a esos desmemoriados, que con los 90 nacieron los piquetes, el gasto público fue 10 veces peor de lo que dijeron, la deuda se incrementó de manera exponencial, a pesar de que Cavallo dijo que con el plan Brady solucionaba todo, se hizo impagable la deuda, la convertibilidad estaba quebrada por eso, el déficit había aumentado por las AFJP, que había que el Estado tenía que seguir bancando las jubilaciones, los piquetes en la ruta, porque millones, cientos de miles de trabajadores, las empresas que fueron privatizadas a precio basura, echaron, lo único que hicieron, mejorar los costos echando empleados. Entonces, bueno, es inacabable todo lo que hay. Juan José Liach, como nombrás vos, fue ministro de Menem, para que se sepa, ¿no? Y Fiel era una de las usinas liberales de Menem y la UCD. De ahí viene todo esto, ¿no? Sí, igual, vos fíjate, a mí que me parece, como dirigente a la sindical, nosotros tenemos también que empezar a expresar porque pareciera que en algunos temas importantes, la agenda de la marca, el sector de Menem y la ley, creo que con mucha cuestión emparentada también de agenda con el sector de Patricia Bullrich, que tienen una agenda común, bastante común en términos de lo que implica el financiamiento de las políticas públicas. Lo que me parece que nosotros tenemos que parar es en cuál es la agenda nuestra. Y yo tengo muchas cosas para decir sobre educación. Me parece que la educación se ha avanzado, pero todavía hay que seguir profundizando qué es lo que falta y qué es lo que falta implica poder repensar continuamente en la escuela secundaria en términos de la organización de esa escuela secundaria. Si hay una respuesta, cuando digo organización, si hay materias, áreas, si tienen que tener 11 profesores, si tienen que tener 7, hay un debate si existe o es mejor, porque en algunas provincias también esto se da en lo que se llama el profesor por cargo, en vez de este profesor taxi. Nosotros queremos discutir la escuela primaria. La escuela primaria tiene que tener otros puestos de trabajo. Algunos piensan que tienen que tener tres sectores, otros pensamos que tiene que haber docentes que de alguna manera puedan ser más volantes y coordinadores dentro de la institución para que las obras institucionales y los docentes puedan planificar qué pasa y cómo es la evaluación de la quinta hora, porque nadie puede discutir qué es bueno que los alumnos tengan una hora más, si la cuarta era buena, la quinta va a ser mejor. Lo que hay que evaluar es si la cuarta era buena. Y yo creo que sí, pero entonces hay que evaluar. O sea, hay muchas cosas donde ir, discutir. Axel Kirillof es mi provincia. Hizo 171 escuelas nuevas más las que arregló. Mirá de dónde veníamos. 171 escuelas nuevas. Nuevas. Mirá de qué infierno veníamos para decirte hoy que todavía en un sector del corduano bonaerense, lo que uno podría llamar el segundo y tercer corduano de los corduanos, bueno, faltan todavía edificios escolares. Entonces, yo siempre soy de agarrarme en el vaso medio lleno para poder mirar la parte vacía que nos falta. Bueno, esta es la agenda nuestra. Una agenda donde la discusión, que uno la escucha, y bueno, queremos que los chicos tengan clase todos los días. Bueno, ahí diste un punto, María, perdón que te interrumpa, porque en mi ley se agarra, por ejemplo, decir de qué igualdad me hablan, de qué igualdad me hablan si el de la escuela pública no tiene nunca clase por los paros. Bueno, en principio, habla de los paros que sucedieron en la gestión de Vidal, que tenían un fundamento, y claro que había paros muy seguidos, un año y medio sin paritaria, sin aumento salarial, 670 sumarios, la explosión de la escuela 49, pérdidas de 1.500 escuelas de gas después de eso, las situaciones jamás nos... Una sola vez nos convocó y le vimos la cara el 15 de diciembre del 2015 y después nunca más nos abrió la puerta, situaciones de retroceso, cierres de escuelas, cierre de... Bueno, claro que había paros. Ahora avanzamos a la última etapa y la situación es absolutamente otra. Cuando vos tenés un gobierno que te convoca paritaria, que hay aumento salarial, que hay avance en términos de infraestructura, que faltan cosas, pero que faltan cosas. Cuando nosotros decimos todavía hay situaciones, y la infraestructura no resulta, y bueno, si hay que hacer una movilización, se hace, hemos hecho paros digitales con situaciones donde explotió la violencia dentro de las escuelas en la forma inusitada, claro, inusitada, para los que tenemos en la terrestre, no es un país diferente. Ahora, cuando uno ve también lo que pasa por fuera de la escuela, que explota dentro de la escuela, cuando digo explota dentro de la escuela, quiero decir, donde han entrado a la escuela y han quemado los juegos de los alumnos, ya nadie le ha perdido a los docentes, directivos, está teniendo que ir a la policía, bueno, es decir, también suceden. Ahora, hace muy poquito, hace una semana y media, dos, se firmó un decreto, la recepción del decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde nos habilita a los directores de las escuelas, que esto es muy importante, a cubrir inmediatamente, ante la ausencia de un docente, ya tenemos que tener preparado la cobertura de un docente suplete, justamente porque, y bueno, porque nosotros ahí pensamos que tenían que tener la cobertura de los alumnos para tener que hacer todo el día. Bueno, se ha avanzado a partir de escuchar a la comunidad y también de escucharnos a los sindicatos docentes que estamos planteando la necesidad de la cobertura inmediata. Bueno, eso se modificó, antes se podía hacer a los 3, 4 días y en secundaria, que es lo más grave, decir a los 15 días, cosa que nunca había una cobertura. A eso se modificó. Y esto hay que empezar a decirlo, hay que empezar aparte a ejecutarlo. Y ya, bueno, la cobertura. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy mirando de dónde pararnos para decir hacia dónde tenemos que ir y también pararnos para decir no tenemos que ir hacia las escuelas vouchers porque eso implica, y no te hablé, de la destrucción del trabajo docente con las escuelas vouchers. No, obviamente que ya vamos a dejar de enseñar para cuando me preguntan ¿qué produce un docente? Y hay dos formas de contestar. Si son vouchers, produzco calificaciones y boletines y produzco alumnos que pasan de grado o no pasan. Eso va a depender mi salario. Si estoy en un sistema público como el que tenemos ahora, voy a decir que produzco conocimiento y que tengo que ver y verificar también a partir de una evaluación. Obviamente no estamos con las evaluaciones, bienvenido sea, aparte es parte de nuestro proceso de enseñanza de la evaluación, cómo vamos a estar en contra de las evaluaciones. Tengo que ver cuánto aprendió, cómo lo aprendió, qué falta ver el proceso para llegar al fin de año y realmente hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas de acuerdo a lo que aprendieron puedan pasar de año o si tienen que repetir saber que no tienen que repetir lo mismo sino que tiene que haber un camino diferente. Bueno, son dos modelos de mirar la educación. Uno es mirar a las familias, a los alumnos como sujetos de derecho y quiero decir con esto, como que yo llevo a mi vida y a la escuela porque es un derecho que tiene, aparte de tener una obligación yo como mamá, como papá demandarlo y la otra es como tengo un servicio y tengo un usuario que no quiere. Entonces ese servicio vale tanto y me parece que fui clara con esto, ¿no? Para no seguir... No, a mí me quedó claro el concepto general de que el tema de los vouchers soluciona un tema puramente economicista, económico, a propósito de los 90, pero no la calidad educativa, no tiene nada que ver con la calidad educativa porque en todo caso me hace acordar a las universidades privadas de Estados Unidos donde hay profesores que se visten de Batman para que los alumnos lo elijan y quieren ser entretenidos y ya no saben qué inventar para que vayan a sus clases, por ejemplo, ¿no? No, y aparte vos fíjate que la propuesta de la educación universitaria no es solamente una propuesta de mi ley también de Patricia Burrich. Bien, no olvidarse de eso. No olvidarse de eso porque aparte fue Vidal, Macri, Burrich los que plantearon para qué tener en todos los conurbanos una universidad. Bueno, yo soy matancera y para nosotros es un orgullo la Universidad de la Matanza que tiene miles y miles y miles de alumnos y alumnas que son la primera generación que llegaron a la universidad y lo llevo con mucho orgullo. A la vez que me emocionó lo escuchaba a Rolón contar que no sabía que la Matanza era Ferrer donde yo traje toda mi vida y que le emocionó mucho transitar la universidad ahora ya de gran y ver la cantidad de alumnos que por primera vez era una generación que llegaban a esta universidad que aparte es ejemplo no solamente en nuestro país y la verdad me saco el sombrero necesitamos más universidad porque fíjate que estudiaron donde están grabadas las universidades que todavía faltan en el Congreso de la Nación porque no por Milay solamente Milay también es parte de esa casa a Milay hay que presentarlo como lo que es Milay ha diputado hace cuatro años claro no olvidás pertenecer a una empresa privada multinacional no me acuerdo muy bien pero había que investigarlo un poquitito porque hay que definir bien el que ahora se está peinando un poquito y está hablando con mejores modales él en realidad no es el inventor de él a él lo inventan y lo inventan un proceso que es mundial hay que sacar un poco a veces los enojos hay que desenojarse yo creo que hay que pasarnos en nuestra agenda porque si hay broncas por algo que no se resolvió y tiene que ver con nuestra agenda si hay situaciones de debate en términos de cuáles son los derechos hoy de cuarta y quinta generación tienen que ser de nuestra agenda y discutir también qué implica esos trabajos de los pibes de las pibas que es un pibe que va en una moto cuánto gana a lo mejor ganó más ayer escuchaba un debate que estaba en la tele entre Mayra Lena y otros que estaban ahí en el panel y son interesantes porque uno puede agarrar un cajito cada uno para decir ah mira el debate viene por acá a mí siempre me sirve escuchar diferentes voces porque lo que abren son nuevos debates y es muy interesante este momento para poder escuchar y construir algunas propuestas transversalmente yo no creo que haya solamente si el efecto Millery atravesó las redes de los más jóvenes bueno sean los jóvenes los que tienen que competir en esas redes porque si yo las uso seguramente voy a poner contenidos más viejos y yo me dedico a hablarle también a una generación de jóvenes y también a una generación mía a través de lo que yo siempre hago que es utilizar la palabra también utilizo redes sociales pero me parece que hay un momento de muchísimo no hay que callarse la boca hay que pararse fuerte no hay que gritar pero hay que levantar la voz para decir lo que falta es la agenda nuestra y por dónde tenemos que ir nosotros bueno yo creo que ese sería el camino que nos queda de acá a octubre así es y como siempre un gusto y muy esclarecedor escucharte así que vamos a replicar esto en las redes para que le llegue esta es la idea de este programa ahora te recomiendo si querés escuchar también ahí enganchándote por ecomedios.com o la M1220 vamos a hablar con un economista ecuatoriano que fue funcionario de Correa para que explique qué pasa hoy y qué pasó con la dolarización en Ecuador porque también la gente tiene que saber que ese es otro engaña pichanga aún peor que la convertibilidad María Laura un placer como siempre te mando un cariño enorme gracias un cariño para vos gracias María Laura Torres secretaria general de SUTEBA CETERA explicando el fraude que sería esto de los vouchers que fracasó en Chile en Suecia y donde se ha tratado de establecer de SUTEBA